Con Noticias vivió este año desde adentro tres de los eventos más importantes de la Feria de Cali involucrándose con sus periodistas y como les parece que en el Carnaval del Cali Viejo la comparsa que ganó como la más alegre fue en la que estuvo nuestra periodista Ana Montaño. En el desfile Carnaval de Cali Viejo como cada año se premiaron tres comparsas en diferentes categorías y tres reconocimientos especiales a organizaciones que se destacaron por su participación. A la Fundación Terzícore como la más carnavalera, a Amfiteatum como un reconocimiento especial por su representatividad por ser la más representativa, hacerle un homenaje al barrio obrero y a Cali Real de la Corporación Casa Naranja por ser la más alegre. Por sorpresa la comparsa Cali Real donde Telepacífico Noticias estuvo presente este 28 de diciembre también obtuvo un reconocimiento por ser la comparsa más alegre del Carnaval de Cali Viejo. Cómo se conectan con el público, cómo transmiten esa alegría y cómo este año en especial con la participación de Telepacífico que hay que decirlo en este año estuvo desde adentro participando y fue maravilloso. Este desfile al igual que la tradición de las macetas es patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali y se encarga cada año de poner en las calles la memoria de la ciudad.